pues bueno amigos aquí ya estamos ya estamos cambiando de todo lo que son las plomería parte de la plomería y pues acá también vamos a hacer lo que es la jabonera vamos a hacerla en esta ocasión vamos a hacer un poco larga para que tengan suficiente donde tengan que poner sus jabones entonces ahorita vamos a empezar a cortar y aquí estamos empezando el puñado está empezando a preparar para colgar las hojas de chirroc donde tiene que colgarse aquí vamos a dejar mientras pendiente porque vamos a estar trabajando en esta área como les había dicho ya voy a empezar a cortar esto y van a ir viendo el proceso vamos entonces a trabajar y van a ver cómo va a ir todo lo que es el proceso de la remodelación vámonos amigos para no cansarlos lo voy a hacer en cámara rápida para que así vean todo cómo se va a ir construyendo poco a poco ok vámonos entonces amigos que aquí comenzamos dejen su like no olviden de dejar su like entonces amigos comenzamos y así va entrando el puñado para empezar a poner el chiro vámonos conmigo 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Númería. добавados. Nosotros vamos a tratar que vamos a tratar de cortar aquí para acercarla más para acá de este lado y que nos alcance lo que es la la plumería ok entonces ahorita vamos a ver unas adicciones y ustedes van a ver cómo va a quedar esto ok entonces continuamos vamos a cortar esto van a ver cómo va a ir el proceso reemplazando todo esto como ir reemplazándolo me van a ir viendo el proceso los procedimientos para poner uno nuevo todo estas añadiciones que tienen aquí se las voy a quitar ok entonces comencemos vamos a empezar a desamarrar esto porque alguien le amarró un cable no sé quién sea dudo quien sea es la persona que le haya amarrado un cablecito normalmente pues se usan otros métodos pero bueno mientras tuvo para sostenerlo está bien ahorita voy a voy a desamarrarlo para que lo corte y ya se suelte de una vez bueno aquí estamos y 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 bueno amigos bueno amigos aquí ya vamos a empezar a echarle los lo que es el sellador como ustedes pueden ver ya y ya ya se le está echando el sellador amigos miren ahorita van a estar viendo cómo se le pone el sellador como les dije primero se recorta primero se recorta amigos en las esquinitas así como cuando pintamos para los que somos pintores verdad también nos dedicamos a la pintura si el primero se hace el recorte en las esquinitas amigos recuerden que también ya le echamos silicón ya le pusimos silicona amigos ya le pusimos silicona a las esquinas como les había hablado miren este silicón este silicón le pusimos amigos este silicón es muy bueno entonces a las esquinas ya lleva silicón y ahora lleva sellador amigos entonces y también déjenme decirles que lleva todo bien protegido porque también al principio pues recuerdan que le pusimos la mallita el rollo de malla y le pusimos tinsel o la mezcla el que pega uno la cerámica como ustedes pueden observar ahí miren ahí lo blanquito es tinsel y le pusimos también la mallita la mallita la mallita pues ustedes ya la vieron ya se las enseñe es esta miren es esta mallita que le pusimos en las esquinas entonces va bien protegido todas estas paredes siempre queremos garantizar un trabajo bien hecho bueno y más que todo verdad porque si no de ahí pues depende de nuestros trabajos depende la garantía de el trabajo amigos pues así va el proceso amigos así va el proceso así va el proceso y y y nos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues vámonos. Y pues bueno, vamos a continuar con allá arriba. Vamos a continuar con lo de allá arriba. Ahí estamos. Vamos para allá arriba entonces. Allá nos vemos y continuamos. Vámonos. Hasta aquí ha llegado, hasta aquí ha llegado un ratito que hemos trabajado. Como ustedes pueden notar entonces, llegamos y arreglamos ahí lo que es lo del backboard. Arreglamos lo que es el backboard y pusimos sellador o el waterproof. Entonces también empastamos. Aquí como pueden ver, empasto el puñado. Todo aquí. Entonces pues ha sido todo por un ratito. Damos en varios trabajitos, pero mostrándoles, tratándoles de mostrar qué es lo que hacemos y qué son los pasos a seguir para remodelar esta bañera. Bueno amigos, hasta aquí ha sido todo. Nos vemos. No olviden compartir este video. No olviden dejar su like. Nos vemos hasta el día siguiente. Vámonos.